Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Honda Civic que estrena un nuevo look deportivo de la mano de Maggen y bueno, como sabemos, la undécima generación del coche compacto japonés recibe su primer kit de carrocería el cual posee llantas exclusivas y otros detalles con el inconfundible sello de su filial de alto rendimiento Maggen perfecto para abrir la boca antes del modelo Type R y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace poco más de un mes se pudo conocer de manera oficial luego de muchas esperas a la undécima generación del nuevo del coche Honda Civic y como es habitual, la firma automotriz nipona ya ocurrió con el HR-V luego del estreno de un modelo del preparador más vinculado a Honda o sea, Maggen, que muestra su propia versión del nuevo modelo bueno, por ahora el trabajo de los nipones se muestra en dos fotografías que muestran un look mucho más deportivo que se consigue gracias principalmente a un nuevo kit de carrocería que posee un nuevo splitter frontal, unos faldones laterales, un spoiler o alerón como quieran decirle posterior y complemento para el parachoques posterior también de color oscuro todo ello acompañado con una serie de adhesivos de Maggen por toda la carrocería bueno, la otra parte de este nuevo estilo exterior llega de la mano de unas nuevas llantas exclusivas de aluminio forjado que son de 18 pulgadas aparte de un nuevo sistema de escape deportivo con doble salida ovalada bueno, como se dice esto, parece ser solo un pequeño anticipo de lo que la marca Maggen está preparando para el nuevo Civic y también está preparando modificaciones para la sección interior bueno, según explica la mismísima firma nipona el resto de detalles incluidos el resto de detalles incluidos los precios y toda la gama completa de piezas se va a mostrar para el próximo día 5 de diciembre eso sí, por ahora no se sabe si estas piezas van a llegar a Europa o al menos estarán disponibles para la versión europea del Civic que se presentó únicamente con un sistema híbrido no enchufable que posee un motor turbo de 2 o 1.5 litros con motor eléctrico para tener como potencia conjunta 160 y 182 CV respectivamente con esto me despido, adiós, camifuera, chao y si esto se grabó bueno, si no te